Hola, 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 hola Eso significa que ya Diga Hola, hola, hola El tercero mal largo Ay, no es la inspiración Todavía no Bueno Ponga en pausa Hola, 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 ¿cómo están? Qué felicidad Tengo que hacer así Para los que nos acabaron de ver Acabamos de ser... Entonces, ¿qué? ¿dónde está? ¿dónde está? Acabamos de hacer... Ay, ya estamos gritonas, ¿verdad? Miren esta belleza La acabamos de hacer Es nuestro canal En Youtube, Hormiguita Tienda de Regalos Vayan para que vean que es Súper, súper Fácil, bueno, esta no la pegamos Pero es divino, listo, estamos En la onda San Valentín Entonces, nos pegamos el brinquito Para acá Por varias razones Una, porque... Se acuerdan que en Navidad Mi madre les enseñó a decorar unas botellas Como para la fecha Y quedaron muy bonitas Hoy viene a decorar botellas para San Valentín Muy hermosas también Más seriecitas, ¿cierto? Sí Serias igual que ella el día de hoy No, 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 ¿qué dije? Eh, dijiste que... Eh, dijiste que... Bueno, continuando... Entonces... Le van a quedar muy bonitas Le van a quedar súper lindas Madre... Ay, no, espere, vea Imagínese que... No, 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 no Imagínese que Sara Valle está contando Que gracias a nosotras y por todo lo que vio Le inspiramos para montar su nuevo negocio ¡Negocio! ¡Eso! ¿Quiénes? ¿Dónde está? ¿El negrosio de qué? El negrosio de Sara El negrosio negro El negrosio negro Inesperado en este video ¡Madre! ¡Arranque! ¡Ah! Tenemos una súper sorpresa Nadie se la imagina Eso no la pasamos de sorpresa en sorpresa Pero es que no hay... No se imagina siquiera qué es Niva, en YouTube estamos con hormiguitas tienda regalos Quisiera saludarte eléctricas Pero no... ¡Eso es imposible! No tenemos ni idea Yo como lo saludo Cuchibles No, no, cuchua Sí, díganle Perdón para no enfocar que está riendo Bueno, ya saben pues En YouTube, hormiguitas tienda regalos En Instagram, hormiguitas arte Kenzi, deje la gritadera ¡Hola! Kenzi es la que saluda ¡Salúdenme! Ay, ya fue la que me asustó el otro día ¡Hola! Y yo, ay, nos están gritando ¡Listo! ¡Listo! Bueno, lo que vamos a hacer es muy difícil Sí, siempre... Supremamente difícil Miren pues ¡Ay, muchachos! Se le olvidó Vamos a hacer una caja No se me ha olvidado nada Yo sí soy lenta y son... Pero no así No, oye, ya ni no es que quién está embarazada No, no, si es una sorpresa No, yo no No, no Pues yo ya No es esa clase de sorpresas Bueno, no, no, no No, yo ya tengo nietos, ¿no es cierto mi amor? Es porque no lo conocen Bueno Es hermoso Vamos a decorar esta caja No, no, no Vamos a decorar esta botella Que Jenny ya llegó a Bogotá ¡Qué es esa maravilla! Jenny fue una de las personas que estuvo muy linda, muy linda Estuvo ayer en el taller Aprendió mucho Hemos conoc... Hemos tenido el privilegio de conocer personas Supremamente maravillosas Maravillosas Y conoció a casi todas las trabras de hormiguitas A casi todas A Karen A Karen Háganle pues A ver Recuerde que es... Como dicen por ahí Como dicen, empezó con sus dichos No En el papel que tengan Mira Hay un papel Más Más blandito Como este que le decimos cartulina Hay este papel corrugado Y recuerda Este que les dijimos ayer Que estaba en pleno furor El duplex El cafecito No sé en quién lo quieren Lo hago en cualquiera ¿Tienen algún color en especial? Como no sabemos Como quieran mija Estamos botazos Yo también Como no sabemos Qué papel O qué botella Tienen ustedes ahí Sí Entonces Porque yo no sé Puede que tengan una de esas Así en chita Que es deliciosa Es que no puedo decir Nada más Entonces me tengo que reservar Cualquier comentario Eh... Pues no les voy a dar medida Vea que yo les amo el tricio Porque nunca les contestamos el saludo Ay no, a mí me da esta pena Cuando soy yo Si no que es que en serio Son muchos saludos Y en el medio de la transmisionito Es muy difícil Poderles contestar a todos Pero en serio Muchas, muchas gracias A todos los que nos saludan Bueno La caja solamente va a ir hasta la mitad más Listo Sí, no va a ser completa Entonces Hasta la mitad más Listo 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 Pero yo no la puedo cortar aquí Yo no la puedo cortar aquí ¿Por qué? Porque entonces ¿Cómo le hago la parte trasera? Muy bien Entonces Me voy a venir hasta aquí ¿Hasta dónde? Le voy a dar una base De... De... La basecita A ver Le doy cuatro dedos de más Tres dedos Dos dedos Y son mochitos Cogen el... Cuanto que tengan y... Bueno Sí, está bien Y... Está bien Para hacer... La vamos a hacer cuadrada No la vamos a hacer circular Porque yo no les voy a hacer que se saquen una hojora para San Valentín Entonces ustedes van a decir ¿Pero cómo vamos a sacar la medida? Yo les voy a decir... La medida también está triste Siga O sea, yo les voy a decir Es muy fácil Ya sacaron la medida de acá Esas... Lo... Lo que nos da toda... Oye, si es que oruguitas Listo, este es el que nos da toda la... Listo Todo el diámetro Me tiene más desconcentrada todo el diámetro Ya Este es el diámetro que tengo Sí No va a quedar redonda sino que va a quedar cuadrada Entonces Le voy a aumentar Mínimo... Un máximo máximo de dos centímetros Para hacerle los ángulos Y... Hasta aquí llega Hasta aquí llega la botella Y le voy a agregar Dos centímetros solamente para hacerle las esquinitas Perfecto Y ahí le voy a hacer la... La pestañita Listo Que aparte no entendieron Karen copia madre Y empieza a... Y empieza a destrozar el papel Entonces ya saben que viene hasta aquí Que le van a sacar eso Entonces ustedes dicen Ah, muy fácil Eso viene hasta aquí Y corta A ver María Recuerden No van medidas porque no conozco que botella van a trabajar Yo me debería de poner gafas para un mejor Y eso es lo que voy a hacer en forma inmediata Listo Exactamente lo mismo, miren Dijiste en forma inmediata Ah, sí Perdón Ya me las puse Eso mismo vamos a hacer con este Sí Esa es la medida Aumento dos centímetros Para todos es lo mismo Se toma la medida de la botella Se le aumenta los centímetros Ah, pero está fácil Los dos centímetros Los dos centímetros Los dos centímetros pueden ser dedo y medio Ay no, ahora se los cortan No, 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 no se los vayan a cortar ¿Listo? Ay Dios mío Bueno, bueno Ya me vengo para acá Y hago esto Estoy trabajando en estos momentos con cartón corrugado Listo Me vengo para acá Hago la pestañita ¿Sí? Sí Me vengo para acá Como lo voy a hacer cuadrado Miren que lo partí Lo doblé a la mitad Con la pestañita doblada Ojo pues A la mitad con la pestañita doblada Listo Me vengo De un lado hacia el centro Y de otro lado hacia el centro Esa es una muy similar Que ya habíamos hecho así cuadrada ¿Cierto? Ahí está Karen Se mantiene en abogada ¿Caren usted la hizo? Sí, yo las he hecho y me han salido ¿Usted se las hace? Quiero ver, obvio Soy como santo Tomás mía Se perdió la teacher No, no, no Por aquí queda un pedacito de la teacher ¿Listo? Listo ¿Qué vas a hacer? Hacer la parte trasera Hágale pues Es maravillado El cartón corrugado Lo que tiene ventaja es que tiene unas venitas ¿Sí? 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 Yo tracé por ahí Por acá hay otras y vamos a tracerlas Pero yo la hice bajo esta distancia Listo Bueno Bueno Pero madre ¿Y ellas para saber qué tanto la van a doblar ahí? Mi amor, es que es el fondo de la botella Sí Siempre, siempre es el fondo de la botella lo que nosotros nos tenemos que basar Entonces es la mitad más Mira ahí, es la mitad más Ah, es como... Siempre, siempre Ustedes tienen que tener como base en los dobles o en lo que van a trabajar la mitad más Y les den un truquito como para cada caja Sí Y el de esa caja es este Sí La mitad más Ustedes se están burlándose de mí No No Jamás les vale No, sino que... Pues yo no habría sabido cómo y si la mitad más uno ya con eso le calcula No Me parece muy buen truco ¿Vieron lo que hice? Sí ¿Se vio o no se vio Karen? Sí, sí se vio perfectamente Entonces usted dice Es cierto que esa botella va a caber ahí en este espacio Ya la has hecho Es cierto, pero cómo hace ella para que eso le quede tan perfecto No te creo Súper, 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 súper Es que no tiene ciencia Ay, eso está... me encantó, me gustó Bueno y la repito a mí Un repasito Cogí el cartón, este Le tomé la medida Que le quedara... que le quedara no muy alto Que quedara no muy alto ¿Listo? Listo Lo que me va a quedar aquí lo voy a utilizar de parte de fondo, trasera, jundillito Como ustedes lo quieran utilizar Me vine Corté Fuera de lo que tenía el diámetro, aumenté dos centímetros y la pestañita ¿Sí? Sí Numeral bien pulido Y numeral ustedes juiciosas Doblé la pestañita Y ya recorté, le pasé la parte de abajo Sí Y ya hice la capa No, demasiado simple Pues muy fácil de hacer Ah bueno, 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 antes de esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que eso tiene oficio porque se supone que es para San Valentín A ver pues Vamos a ver Cogemos un papelito ¿No es cierto? Sí Y lo doble a la mitad Listo ¿Qué voy a hacer aquí? Un corazón Ay nena, ¿tú qué crees? ¿Qué van a hacer ustedes acá? Me quedo grande, pero ya lo voy a recortar ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Lo van a poner uno más abajo, uno más arriba ¿Sí? Precioso Y van a hacer, si quieren pueden hacer el huequito Este acá Vengan, yo se los enseño a hacer ¿Sí? ¿Y qué va a hacer eso acá? Fotos Porque se supone que es para la persona que amo Entonces, quiero una acá, otra acá, en cada alita O sea, lo trazan, cortan, antes de armar obviamente y les queda el hueco Y ya por la parte de adentro pegan fotos de los dos, entonces se quedan viendo divinas por fuera Ah, espectacular Divino, eso queda espectacularmente hermoso ¿Qué necesitas madera? Esto Es que me da pena molestarte mi amor Me encanta que me mandes a luz ¿Vieron? Sí Listo Voy a recortarlo Mírenle la cara para recortarlo No, jajaja Voy a recortarla Mi amor, ¿tú quieres una escanta con las cijeras? Ah, con razón se rió tanto Entonces siga pues ahí Carmina, le estamos haciendo una cajita de todo direccionado Pues a Valentín Para depurar botellitos Listo ¿Cuál es la idea? Bien pueda, siga allí Ahí voy, ahí voy Siga con doña Claudia La idea es Que en esos corazones Que ya les voy a mostrar como me quedo de hermoso Como me quedo, analicen como me Vamos a mandar a imprimir fotos geniales O sea, y si uno sale feo en la foto no se puede feo Ah, no, no, no Si quedaron feo ¿Qué le hace que le haya quedado feo? Pero ustedes jamás Ya hay otro numeral nuevo ¿Qué? Me vine Me vine Les dije, les dije Sí, sí, sí Pero no saben para donde me vine ¿Qué estaba haciendo? No den más bomba Listo Por favor Otro truco Otro truco No, vos saquen la fotico en forma de... No recorten la fotico del mismo tamaño del corazón La fotico la van a dejar cuadrada Lo que se tiene que fijar es que les quede pues la carita Porque que pereza una foto con... El pie ahí Con el pie Claro que yo hice eso en navidad Como era una selfie no iba a quedar Entonces puse los pies Es verdad Es verdad Listo Vamos Listo Muy charla Pongo la foto ¿Si vieron? Puse la foto cuadrada No la recorté Y ahora sí me vengo Ay, me vengo Es que se me envía Me voy Venimos Bueno, ya voy a hacer esto, ¿sí? Ya lo dijo, ya Ya hay nada que hacer Listo, pegué la pestañita Me vengo para acá Vengo acá Recuerden que Derecho Caza perfectamente A mí me encanta sacarle estas puntitas ¿Por qué? Más como por pulirita y por... Sí, que por otra cosa Miren ahí apareció ¿Se alcanzan a menar ustedes? ¿Se alcanzan a menar ustedes? Cuando tengan las... Las fotos En las cuatro alas La foto Ay, divino, me encantó Si se maneja... Si se manejan bien Karen les sube estas también a YouTube Sí, 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 sí Están muy largos Ah, bueno, bueno, ya Te voy a hablar más Y lo siento Tampoco, tampoco, pues A mí cuando... Digamos que estuviéramos en diciembre Como... Eso... Falta nada También se podría hacer así Para las velitas O... ¿Cómo se llama? Un farol Un farolito Podría ser, ¿eh? Y entonces usted pone la foto De los dos y la echa a la foto No, 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 no Mata el duelo ahí Pero lo quedaría con el huechito Quedaría chévere La foto Listo Hay algo que tiene que escuchar uno aquí Dios mío, yo no... No voy a decir nada Pero lo que tiene que escuchar uno aquí Es... Demasiado, demasiado fuerte Ay, hombre Miren Les aseguro que muchos de ustedes tienen esto Porque les encanta manejar bolsitas con reslujo Todos deben tener... El bol Pero yo sé que muchas sí lo tienen Que tendríamos en la casa Ay, corazón Traen el corazón que manejo ahí en el pantalón Ahí En las bolsitas que manejamos Las que trabajamos esto Yo sé que tienen florecitas Pececitos de todo Bonitas Palitas Y de todo Ah, yo tengo todo eso En el pantalón En todo Si lo tienen en un llavero Ya saben que... Cortan el llavero Dos bolas Dos bolas en un llavero No, es el corazón Están en tu llavero, por favor Para que no... Vamos a coger estos corazones Nadie les preste atención Ya verán Ya ahora sí me vino Ya ahora sí me vine la risa Listo Eh, Ave María Lo que tenemos que escuchar Mejor dicho Yo me quedo anonada Anonada Me vengo para acá Todo es culpa de ella Y dele Y dele Pero todo es culpa mía Y por qué mía Y me vengo para acá Y... Pero yo qué hago así Me gusta venirme muchas veces Somos multi... Y al finalizar el super video Tenemos una super sorpresa Muy bien Nadie se imagina una sorpresa Recuerden que no son hijos Recuerden que no son hijos Porque yo ya ni puedo Yo hace tiempos que no puedo Hace años Que no puedo tener hijos Busca una tijera que corte Recuerden No dejen coger las tijeras de nadie Para que no les pase lo que me pasa a mí Les estoy poniendo una cintica ¿Listo? Los pomponcitos más adelante chicas Pompón Dijeron pompón Bueno Miren pues Tengo cabullita Como... Como es cabullita Puede ser cintica Listo ¿Qué quieren? Como quieras quiero Yo ya decidí que iba a ser cinta Si me poniendo no le di Porque yo sabía Vamos a coger Muchas puntas ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a recortar Vamos a hacer de cuenta Que va a ser acá Entonces yo digo Mmm, va a ser acá O necesito más largo Mmm, va a ser acá Mmm, esto va a quedar muy lindo ¿Listo? Sí ¿Qué hice? Cogí varias puntas Sí Hice así Y voy a hacer Este nudito Madre, entonces solo esta, ¿cierto? Y le colgar los corajos ¿Ok? ¿Está muy largo? Ah, bueno Me vengo para acá ¿Si vieron? El moño que ya lo enseñamos a hacer en otro video Ah, no salió el moño Sí, pero para los que lo quieran ver paso a paso Ya están otro video Voy a colgar estas Porque además que todos tienen esos bolsillos Corazones con un huequito Pero a ustedes si les ha dado muy duro que yo tenga tantas cositas bonitas Niñas, yo sufro mucho aquí, no vayan a creer ¿A quién la adopta? ¿Quién me adopta? Porque ya vieron que esto es un martirio, mi vida es un martirio Ay, es que me irrita que digan cintica Diga cintica varias veces Bueno, entonces voy a coger esta hermosa cinta Cintica, no te vas a necesitar con las diminutivas que hacemos pues, nos gusta Pero voy a coger esta cinta Diga cintica No, porque si no les gusta no voy a hacer eso Va, Noelia la adopta Noe, noe, noe ¿Cómo va el foforro pues mi hija? Usted nada, ni voy ni viene Ay, eso está hermoso madre Lo pueden hacer a un extremo para que se quede, para que quede acá eso Oiga, a usted le resultó mucho quien la adopta, esta Noelia se la va a llevar para Argentina Karen también se la va a llevar Pues no sé, esa dicha Usted no la adoptaría Karen viene por allá, ya le la pidieron Ah, ya me pidieron y todo Varias, varias Madre, ¿cuánto viene por ella? El problema es que yo la suelte madre, entonces Pero no es que esta Karen quiere que me vaya No hombre, por Dios Entonces, si quieren pueden ponerle una de estas acá ¿Cómo se la pone? De esta misma cinta y se la amarran acá ¿Vieron eso? O sea, no se llegan a poner a sufrir con eso Vea, si, todo el mundo dice, profe, que diga cintica Es en serio Que se vaya para México, le hacen tortillas de harina, carnita Ay, qué pizza Camila Camila, sí Oye, es que nombrar a Alejandra sea buciosa Madre, preguntan que si en Fomi o en otros materiales se pueden hacer los corazones Miren, era que teníamos esto, pero está muy largo Esto es cabullita Sí Hacemos el mismo reguerito que hicimos acá Sí El mismo moñito que hicimos acá Lo hacemos Muchos, 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 muchos Ágale a la carrerita Así, muchos Sí Muchos Luisa, no te había visto, Luisa Murillo Saludos Usted que se me fue tan lejos, señorita Luisa Luisa Murillo se la aguanto a usted mucho Mucho ¿Listo? O yo a Luisa No, yo diría que ella a usted A María Listo Aquí voy a poner moñito también De esta